Los nuevos ídolos del reggaetón están aquí, en La Ribereña, la radio total Reggaetón Ricky Rojas Y a tu corazón, que siempre estuviste en mí Bernardo y Patri Es que te amo, mi amor Ripe Calderón Y ahora que no estés aquí Dylan y Lenny Son artistas que la rompen Reggaetón En La Ribereña, la radio total